Ya, venga, venga, venga Métale un verso, ya que chucha No, no, este es chévere, este es chévere Si, trata de que solo uno escapa, no es más Ya, yo, yo Pero hay que colaborar pues, no nos vamos a matar al que bien comienza Te mato en principio, boludo, si no mato Hay que matarlo Jajajajaj Jajajaj Gol, no, no, hay que, no, pues hay que hacerlo bien, pues Para que se vea bien, o sea, aguantamos juntos Y luego hacemos carrera, a ver quién llega Ah, este, es como una partida normal, pero... Solo uno sobrelleve No, ya se caga, ¿no? Somos amigos, eh Un experto, eh Vos también avanzamos Ya, ya, este, vamos, vamos a apoyarnos, eh ¿Qué? Yo nos voy a apoyar Vamos, vamos, vamos ¡Oh, cochato! Había el zombie, va ¡Hijo de puta! Oh, lo voy a estar mal, cuando lo veo No lo veo, 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 no lo veo ¡Ayude, weón! Lo estoy pensando Se ha toro el tank, weón Cuidado con el tank, ah, puede que nos tumba todos Ahí viene ¡Noooo! ¡Hijo de perra! No vino ¿No vino? No, no vi Me voy a poner el virus, weón Ahí viene, no Casi, casi, casi Ahí viene el tank, weón No, weón Uy, me quedé que... Uy, mierda Fue el tank, weón ¡Oh, cochato! Fue el tank, weón ¡No! ¡El toque fuerte, weón! ¡Hijo de puta! ¡Oh, cochato! ¿Qué pasa? ¡Oh, le quemó perito, weón! ¡Oh, le quemó perito, weón! ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Me he vuelto! ¡Ya te cagaste con tu paladito, weón! ¡Ya te caí! ¡Adiós! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No van a ganar. ¡Oquitearon! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Qué maricón! ¡No! Papasito, levanto No, no. Puta madre Pero es que, hay que ayudarnos Primero Elijes el puente Cuidado Le ha bajado la obra Ojo, ya se va a dar Oye, pero quien ganó la anterior, ah? quien ganó la anterior? no se quien ganó la anterior, no? le ganó la anterior, no? no, no, no bueno, me dejó, no? no no, le coccionó la mano a, el que hay, no? ¡No! 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 ¡Estúpida! ¡No! ¡Aaah! ¡Esperate! ¡Me caí en nuevo! ¡Otra vez! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ven! ¡Esperate! ¡Ven! Ya, ahora sí ¡Espera! 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 ¡Oye, concha de tu madre! ¡Ese ya es a propósito! ¡Este huevo! ¡Oye, ¿de dónde vas hoy?! ¡Oye, qué fue! ¡Ese ya no puede ganar ya! ¡Ese ya no puede ganar ya! ¡Oye, qué! ¿Qué pasó? ¡No! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo no voy a morir así! ¡Oye! ¡Está durmiendo! ¡Ya, ya no sean pendejos! ¡Pero vos se llegaron! ¡Cómo puedes dormir en el agua! ¡Carajo! ¡No me empujes! ¡Qué mierda! ¡Yo, yo no te he ocupado! ¡Oye, coche tu madre! ¡No la pase todavía! ¡Ah! ¡Ya, huevo! ¡Oye! ¡Ya me voy! ¡Oye, esta mierda! ¡Ay, no! ¡Vámonos! ¡Porra, porra, porra! ¡Ya murió Mickey! ¡Ya, vámonos! ¡Oye! ¡Oye, qué pasó! ¡Oye, no sean pendejos! ¡Oye, no sean pendejos! ¡Oye! ¡Oye, puta madre! ¡Puta madre, vos! ¡OOOOH! ¡Ooooh! ¡Oye, la puta madre, vos! ¡Oye! ¡Ayudando! ¡Oye, pule, pule, pule! ¡Tira la puerta de la bomba, no! ¡No y Charlie, mira! ¡Tira la bomba! ¡Tira la... ¡Tira la puerta de la bomba! ¡Tira la puerta de la bomba! ¡Oye, puta madre, vos! ¡Puta, puta madre! ¡Espute, eso fue vos! ¡Es la puerta! ¡Espute a la puerta! aire ay 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 van a caer No, no quiero ¡Ay, carajo! ¡No me disparen! Yo he hecho tipo por ustedes, vamos, ayúdenme ¡Ay, mierda! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Ay, puta madre! ¿Qué pasó? ¡Ay, que me cayó algo! ¡Ay, que no se vaya! ¡Mátalo, que no se vaya! ¡Mátalo vos, que no se vaya! ¡Mátelo! ¡Qué hijo de puta vos! ¡Vale el palo de su deprita! ¡Qué hijo de puta! ¡Ese hijo de puta! ¡Lo vamos a banear ahora, coche! ¡Lo vamos a bloquear! ¡Lo ha bloqueado ese evento! ¡Gracias! ¡Gracias!